También me acompaña Hernán Bergstein, él es economista. Hernán, ¿qué te parece esto de Leila Shani? Me parece una pesadilla, ¿no? Me parece una pesadilla todo esto, impensado. Me cuesta creer que yo estoy viviendo esto, que el país está viviendo esto, que los compañeros de las organizaciones sociales están viviendo esto, que los periodistas, escuché que hay unos periodistas que ahora también les armaron causas, me hace una pesadilla, me hace una pesadilla, que como dijo recién el compañero Néstor, esto recién empieza, y en cualquier momento van a poner segunda, porque están despacito, en cualquier momento ponen segunda, ya le están marcando la cancha a todos los actores sociales, denunciándolos, apretándolos, porque quieren ir por más. Hoy escuché... Ahora, estos tarifazos van a, a los que hacían mención al principio del programa, van a impactar en la inflación. ¿El cambio del sistema de medición tiene que ver con dibujarlo un poquito? Mira, es peligroso tocar los índices del INDEC, porque esto después nos torna a nosotros, los que trabajamos con estadísticas, que sean difíciles o imposibles de comparar, porque después, ¿cómo hacemos para comparar si ya no es más compatible diferentes variables? Sin duda, estos aumentos de la energía, tanto de electricidad como de gas, va a impactar a la inflación, no solamente a las clases trabajadoras, sino también a las clases trabajadoras inactivas. Me refiero a los jubilados, me refiero a los desocupados, a los inactivos involuntarios, a aquellas personas que al menos les gustaría ser desocupados para poder intentar trabajar, pero no llegan a eso. Va a ser complicado, más todavía que lo que estamos viviendo ahora. Sí. Néstor, decir una cosa. Esto, digo, nosotros hemos visto hasta ahora que, bueno, siempre se habla de que la corrupción parece que es patrimonio exclusivo del kirchnerismo, ¿no? Y saltan estos temas y le cortan la cabeza a uno, pero ahora parece que a través de esta organización internacional había más funcionarios de distintos organismos, todos bajo la órbita de Petovelo, que cobraban todos con el mismo sistema. ¿Ahora quién le van a echar la culpa? Si este pobre hombre de la torre no pinchaba ni cortaba en todos los demás. Sí, pobre hombre, es piadoso, es un tipo... Bueno, pero, a ver, está claro que no hay ningún pobre hombre, pero... Es un tipo de Lopus Dei que ha resuelto callarse porque sabe más de lo que dice. Sí. Hermano de Joaquín, que es quien trajo al hijo de Bolsonaro a la Argentina. Bueno, son lo que son. Y este armado de Milaí es un grupo de lúmpenes reunido bajo listas o bloques políticos que hoy además se desarman también porque ya se han roto en la provincia de Buenos Aires, se han roto en distintos lugares. Improvisados, peligrosos. Ahora, la corrupción viene muy de atrás. Te recuerdo la ley Banelco. Sí, sí, a ver, yo lo digo irónicamente porque corrupción ha habido en todos los gobiernos, pero parece que fuera... Exacto. Y de algún modo fue creciendo bastante. Y a la corrupción le agrego el espionaje. No sé si viste que la crisis del gabinete estuvo envuelta en operaciones de espionaje interno. Bueno, el Partido Obrero al ser allanado el otro día, iban a buscar una editorial rumbo, que ahí no está, y allanaron la sede del Partido Obrero. No se llevaron nada ni estrictamente revisaron nada, pero filmaron todo e hicieron un croquis de un local muy importante. Es el principal local de la izquierda, centro de funcionamiento de todo tipo de cosas. Muy abierto, lo conoce todo el mundo. Es la sede legal en la justicia electoral del Partido Obrero, que tiene 40 años de participación en la vida política, con parlamentarios, con permanente, con su balance, con su legalidad. Y filmaron todo, hicieron un croquis y se fueron. Es un acto de espionaje. Al no haber una orden de allanamiento de un local partidario, porque era otra cosa, buscaban la editorial rumbo, que ya la habían allanado en su dirección, que es otra. Bueno, esto se está tornando muy complicado y llamamos la atención. Un presidente que viene de adular a Bukele, alguien que proscribe a la oposición, la mente preso, además de las pandillas. Esta es una dictadura votada. Sí, lo que pasa es que, a ver, Bukele es como se convirtió en el héroe de algunos por todo lo que hizo con las maras. Ahora, es un dictador y que ideológicamente no coincide con mi ley. De hecho, estaba hablando del discurso tras la última elección, hablaba de lo público y la importancia de lo público. Yo creo que mi ley se tenía que tomar un reliberamiento. Pero lo adula a un dictador y viene acá... Bueno, es que esa es la forma que le gusta. Bueno, por eso. Yo le, digamos, la reflexión que hacemos desde el Partido Obrero, hemos tenido una solidaridad muy amplia de la izquierda, en todas sus variantes de organizaciones de derechos humanos, populares. Hoy empiezan con el Partido Obrero, que es un partido socialista, combativo, con su impronta. Pero, ¿dónde termina? Empiezan por acá, no sabemos dónde termina. Cuando vos empezás a afectar las libertades democráticas, tenés un comienzo, no sabés cuál es el final. Cualquiera que gana con un 85% es bastante a esos pechosos. Nosotros vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de esta persecución. Es una causa armada, escandalosa. Y, bueno, no vemos que la justicia esté actuando igual, con el resto. Fijate que Vidal, aquella causa de financiamiento que tenía indigentes que habían aportado, todo lo demás, nunca se supo más nada. Entonces, ahora están en una persecución política a las organizaciones sociales y, en este caso, políticamente al Partido Obrero. Bueno, creo que estamos frente a un régimen que también está cruzado por la crisis en el plano económico, porque no cierran los números, por la depresión económica, por esta crisis de gabinete. Ahora el Parlamento le ha votado una movilidad que es insignificante para los jubilados, pero es que es un brutal golpe político al gobierno. Creo que está en una cuenta un poquito regresiva mi ley y que el día que se trate en el Senado la ley base tenemos que ser centenares de miles para oponernos en las calles.